Todo esto de la transición energética viene causado por dos problemas. El primer problema es que se acaban los combustibles fósiles, que son los sistemas de abastecimiento que prácticamente nos permiten mantener el nivel de vida al que aspiramos toda la humanidad. Y por otro lado tenemos no solo el problema del abastecimiento sino también el problema del cambio climático. Entonces aquí digamos que chocan dos problemas o se asocian dos problemas que al final nos llevan a la misma solución. Tenemos que cambiar nuestro modelo de abastecimiento energético intentando que sea más sostenible y además más respetuoso con el medio ambiente. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Tenemos que sustituir nuestras fuentes de energía por fuentes de energía que nos garanticen que vamos a poder seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Pero no solo eso sino que además garanticen que el resto de la población también puede acceder a esos recursos energéticos. Porque no se trata solamente de que los países del primer mundo sigan teniendo su nivel de vida sino que los países que están en nivel de vida por debajo del nuestro que también puedan ir accediendo y puedan igualar, sea una distribución más justa de la energía. Y por otro lado si no luchamos contra el cambio climático pues puede que ninguno llegue a ver esa transición energética. O sea que hay que luchar por las dos cosas. La justicia social pero también la sostenibilidad. El modelo de transición energética se puede abordar de distintas maneras. Hay algunas tendencias que solamente defienden la utilización de energías renovables y hay otras tendencias que van más a combinar las energías renovables con energías de bajas emisiones de carbono o de nulas emisiones de carbono como puede ser la nuclear y con tecnologías de captura de carbono. Entonces tenemos un poco las dos tendencias. Todo aquello que implique reducir la dependencia energética de combustibles fósiles que además evita la emisión de CO2 digamos que sería algo a favorecer con respecto al modelo de transición energética. Claro la energía nuclear tiene sus detractores. Entonces ahí es donde están digamos chocando las dos tendencias. Solo renovables, renovables con la garantía de las nucleares que digamos que te dan una base de continuidad que permitiría mantener un poco el modelo de vida con el que nosotros nos movemos. Y después siempre está los que dicen bueno pero hay que apoyar esto también. Y como se apoya esto las tecnologías de captura de carbono. Vamos a intentar revertir el efecto de lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 100-150 años. Todo ese CO2 de más que hemos emitido a la atmósfera vamos a intentar eliminarlo de la atmósfera. Entonces es un poco la combinación de las tres cosas.